Ya salí, corta, andas trabajando, pues corta Y así con todo Eso, así me llega corta, con toda la actitud del mundo Es como es, mira Es cierto, pero esas son las ganas de querer trabajar para un país No importa como uno esté Pero la intención es ayudar y trabajar un montón Y miren, los muchachos todavía siguen con la bebida allá al fondo, miren Siguen dándole y dándole y dándole con todo Ya metieron la soda, el agua, los jugos y toda la cosa ¿Qué ha pasado chiquitín? ¿Cómo vamos allá? Ahí tenemos ya la mitad de... ¿Le falta o sea que soda? No, la soda está toda allá ¿Ah, está toda bien? Necesito que se vaya el quilla para allá Donde vamos a empezar a jalar el pollo también para acá Porque el pollo que se vaya delineando o arreglando Pollo que se trae Porque no queremos que nos vaya a arreglar Ah, solo falta el agua nomás Entonces quedate con el monstruo y el chile que ya no corre el quilla Y el quilla que se lo lleven Ah, y el quilla lo está metiendo El quilla ya está montando los guacales Ah, vaya mejor Ah, pues sí, está bien, está bien Ah, pues démosle Démosle, démosle, démosle Sí, es que es un gran montón de pollo ¿Cuántos pollo es? 4.000 libras de pollo Y así como la Gladys que también hace Milano con la comida ¿Cuántos pollo? Y no 400 libras pedía Ah, 400 libras para 8.000 Ay, no está claro Ay, no está claro Que está claro, ni que va en vanidad Siempre hace eso, ¿eh? Siempre hace Ay, los caballitos El Pichocana Sí, pero ¿Saben cómo quedaron las mesas? Sí, ah, aquí las pasaron todas las tres jardines Todas Es cierto, como ya se van a poner sillas Pero aquí quedan bien bonitas Yo veo acá más que queda bonito Y además se veía como estoy donde la cuquerita Ajá Como grandecita Sí, porque ahorita ya va con todo estirando para arriba Sí, te voy a salir, madre, acá ya pasa Vaya, dale Es cierto Fíjate, Johanna, que me admirás Fíjate, porque a pesar de que andas así Todas cuitas de pie Pero ahí andas con todas las ganas de querer trabajar Y ayer me dijiste, ¿te acordás que estábamos en la reunión? Y me dijiste, me dice, mire Ay, ves, y me dice Yo me siento tan inútil Y me dicen, ¿por cómo yo ando? Y yo le digo Ajá Y yo le digo, no, no te preocupes, Leo Así que no creas La mona y yo, así nos sentimos pues más accionadas Ajá Ahora te les cuente cómo me sentía con yo Ajá Ajá Yo me sentía inútil Ajá Y hasta que yo quedé, no estaba Ajá, no estaba cuento Pero yo no caminaba Pero nosotros, ¿eh? Y ya hubiera echándole ganas Ajá, es cierto Era algo que todos queríamos Y hoy se llegó el gran día Y teníamos que echarle ganas Para que todo nos salga bien Y mire qué bonito para regadito, ¿qué? Sí, es cierto Nada, es polvo Y una viene en los hipotes con otras dos tancadas Filtando Oh Y como también, por ejemplo, mañana en la noche O sea, después del culto Si hay gente que se quiere quedar aquí Va a ver también O sea, nos vamos a poder venir aquí a disfrutar A ver qué se hace A modo de pasar el tiempo Y de que la gente que es de lejos Pues también disfrute un rato con nosotros Ajá, es cierto Ah, dale, corta, no importa Y miren que atrás viene el gran furbón Vengo, un polo Es que no queramos Para que el polo Lo bueno es que llegó la hermana De un polo a decir La gran desbolsada de polo Es cierto ¿Por qué se descarga el polo ya? Ah Lo bueno es que la hermana llegó A decirme que no iban a lavar mi polo No quedan descargando Highrada Ellos iban a hacer Le ba si le iba a tocar Al doble trabajo ¿Cómo? No les subencaría el polo Ah ¿Qué pasa? No, no, porque Este lado no vas a dejar Ajá Si, aquí de este lado Sí, aquí de este lado Es cierto Escuela Fuela Ah Hola, la pala está en la tía. Oh, sí. ¿Quieres que miren? Yo me imagino todas las mujeres trabajando aquí, alineando pollos. Después vamos a venir a ver. No, y ahí vienen todavía las mujeres. Ya vienen. Vienen en el Kia todas a preparar. Hola, señorita. Verá que miren, les voy a platicar algo. Estábamos ahí sentadas y pues habíamos acarreado las bestas. Ajá. Y para un niño estábamos a ser sentadas todas las cochinadas. Y nos mira así. Ay, qué malo. No, pero lo bueno es que ustedes andan trabajando. Sí, pues es de las que me levanté. Sí, pues sí, eso es lo bueno. Yo que andaba más puerca, no, no. Van a hacer rato para matarme. Ah, no. Yo no, así. ¿Qué pasó? Saludos, saludos. Estamos en modo de trabajo. Es cierto. Qué rico huele usted. Huele como a medallones ahí adentro. Más que sí, huele como... Huele como a medallones ahí adentro. Chepe. Como a medallones. Un azul que está ahí en la cancha. En la cancha tú no quedas azul. ¿Qué le huele el medallón a esa gente? Sí, ¿qué le huele el medallón a usted? Sí, le huele el medallón. Sí, le huele el medallón sudado. ¿Qué le huele el medallón sudado? ¿Qué le huele el medallón sudado? ¿Ya directo para acá? Sí, me pregunto. Ahí viene. Porque ellos venimos caminando. Nada más el día sábado. En esta zona nada más el día sábado. Sí, nosotros nos venimos caminando. Huele, ahí vienen todas las mujeres preparadas. Ahí vienen las señoras preparándose ya para lo del pollo. Sí. Es que aquí se necesita fuerza de hombres y de mujeres también. Sí, caminando me viene a enseñar de la sede. ¿Caminando? Caminando no tenemos Jimmy y yo. Huele, yo creo que la dejaron. ¿A quién? La voy a traer si querés limar. Mi máquina va a venir a ayudar. Ah, sí. Pero ya está bien. Ya está bien, está bien. Sí, sí, sí. ¿En tu casa van a la sede? Pues no se pasa a ver ahí en la sede, no sé si ya está ahí ahí. Me duro ahorita entonces. Vaya, primero en la sede, después a la casa de ella. Pero ¿qué vamos a hacer aquí? Pues aquí se va a lavar el pollo, alinearlo, a limpiarlo. Yo nunca he hecho eso. ¿Nunca? No. ¿Nunca? Yo lo compro ya en pelado. Y la veía en partes. Eso es para aprender ahora. Sí, imagínate que aprendiste a andar con una pala, anda trabajando así bajo el sol y ¿por qué no ir con pollo? Y si empiezas con todo. Ajá. ¿Todos los cubiertos rojos tienen que desocupar, va? Sí. Ah, pues ya van a traer la... Es que van a traer una lona. Sí, ahora sí pueden ir. Por supuesto, ahora no. Sí, ahora sí pueden ir. Sí, ahora sí pueden ir. Sí, ahora sí lo compro yo. ¿Así? Sí. Oh. O sea, ya ha cortado. Ajá, es cierto. ¿Para que no se hagan muchas bandejas? Ajá. ¿Para que no se hagan muchas bandejas? Tienes razón. Sí, pero aquí vienen con todo. Un poquito inahogado. Un poquito inahogado. Permis, permiso. No se repite. Sí. Y es que es un montón de pollo. Ya me imagino ya con este pollo ya esté todo cocinado, todo preparado. a ver, pira, da la vuelta, a ver cómo se ve desde el otro lado. Pira, da la vuelta, ven. Miren. es que cuando ahora muy tarde se logró venir a esta hora del pollo indio del pollo indio que parece pollo indio es cierto dejo pollo cheles de engordes unos que cuando les quitan las plumas quedan todos canotudos así te ves allá al otro lado es cierto por el otro lado es cierto pero es que y todavía falta más pollo es cierto casi como la mitad del camión aquí es la mera mera si usted me dice mueve esta cama para allá yo la muevo así ahorita nosotros estamos a las órdenes nosotros saltamos nosotros saltamos bailamos bailamos también es cierto ya viene lo bueno que es el pollo algo que se ha estado esperando por día cosas que están viniendo cosas que están viniendo estoy haciendo una cosa y otro ocupa mi lugar y así eso es cierto y para usted esto es como un reto grande porque ha hecho solo cantidades así como no tan pequeñas sino que ha tenido como un límite de personas y ahora que va a preparar comida como para unas 8 mil personas cree que no si imagínate cuando ya digan la hermana como es su nombre Delmi cuando digan la hermana Delmi organizó una comida en el Salvador 4K para 8 mil personas algo que casi nadie tiene así como el privilegio o la dicha de estar encargada de una situación así pues eso es un odio privilegio grande por lo que estamos haciendo para vos y gloria de Dios y para que hay mucha gente para la crisis así es primero Dios ¿cuántas piezas hay aquí de pollo? ¿qué sale? 12 mil aproximadamente 12 mil porciones 12 mil porciones y la verdad es que 400 libras de pollo que había porque para la reunión 400 libras de pollo le pidió ¿se acuerda? y ahí y aquí que son 4 mil libras de pollo 4 mil libras 4 mil libras de pollo si es que hay una grama bien bonito si se mira limpio ¿cómo? hermoso y frondoso ay no no viene pelón si dice la tienda tiene razón a mí me dijeron vamos a ir a hacer los polos y yo nunca he hecho eso por eso anda afligida por eso anda afligida ya que empecé no que la tienes que aliviar y así yo le compro la alondra la primera vez que estaba en sucia chuca eso quiere decir que anda trabajando y luego ahorita se rieron no dice que andaba cargando las botellas ¿quién se rieron? tú te reíste con razón me dijo la alondra vas a creer me dice ahorita que vas a creer me dice que un niño bien bonito pasó enfrente de mí y se me quedó viendo así como una casa pero lo había dicho por nano el niño bonito dice que pasó un niño bonito haciéndole una cara como diciendo que sucia está y ahora entiendo que era nano ¿cuánto aguanta afuera? de respiración como ahorita después que lo acabemos lo vamos a meter los agresos ya marinados lo vamos a meter al contenedor ya marinados los agresos por eso ha sido la idea de meter primero la soda y el agua para que no nos quede más agresos ajá es cierto más rápido el marinario va a llevar el agua ya los agresos y ahorita tiene congelado ¿es que afuera puede estar congelado ahora? ah ahorita lo vamos a meter en agua con cal para darle toda la a mí me estaba diciendo el muchacho el contenedor ¿cuántos minutos lo dejas? así que voy a decir el agua que el pueblo lo había metido hasta el fondo creo que congelada más pero ¿es que va a ir marinando? ¿ah? ¿es que va a ir marinando? ya va a ir preparado con solo de que tenga algo al lado que lo bajen todo vaya 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 es que este cama no entiende es que cama no se explica bien si la Giovanna que no están metidas ya había entendido pero es que usted usted explica como a señas en cambio yo no soy mucho de señas yo no oye absolutamente nada pero no han metido aquí le dieron hacer un solo video ajá eso así de fácil y me dejaste que yo ni escuché nada y hacía así un solo video y yo le decía y lo corto le decía jajaja jajaja